Con las hijas e hijos de la reina del mar, siempre se puede contar y te ayudarán ante cualquier necesidad, porque la gentileza vive innata en su personalidad. Recelosos ante extraños, hasta que no se sientan seguros no serán tan fáciles de ganar. Cuando ya entran en confianza, se hacen parte de tu familia, porque su amistad es absoluta. Respetuosos con sus mayores, los escuchan y muestran su profundo respeto. Si quieres que alguien cuide de tus hijos, no dudes en confiarlos a los hijos de Yemayá. Son verdaderas leonas. Cuando de amor se trata, no dan tantas vueltas. Si deciden cerrar un capítulo, no volverán atrás. Dan media vuelta y bien cerrado está. Sus decisiones las toman y punto. Aunque les duela y su vida se derrumbe, se mantienen fuertes y pasan la tormenta. Luchan hasta conseguir lo que quieren y muy difícil que no se salgan con la suya. Como la misma Yemayá, tienen el gran don de la adivinación, desde el vientre de su madre, con visiones muy claras. Son buenos escuchando y dando consejos. Porque no se andan por las ramas y claramente dicen lo que sienten. Al pan pan y al vino vino. Rodeados de misterios, guardan muchos secretos en lo más profundo de su alma. No les agrada que conozcan su vida. Y deberás ganarte su confianza para que sus puertas se abran. Son valientes y también vengativos. Son serenos como un mar en calma. Pero si le causan problemas, se agitan como las olas más violentas. Si están malhumorados, es mejor dejarles hasta que se les pase. Si los molestan, provocarán más su ira. Y su situación irá de mal en peor. Preocupados por todos y vengativos, se ofenden sus ideales. Les agradan las comodidades y la elegancia. Son trabajadores, líderes y se encaprichan en lo que desean alcanzar. Son muy competentes y llegan a crear la vida que desean y proporcionarse sus propios lujos. Amigos de las hijas de su hermana Ochun y Oya. Madre de todos los orichas. Y acompaña siempre el Ewa. Maferefun la diosa del mar. Maferefun yemayataramau.